El árbol que me cae gordo Con un roletazo, Henry Vétenme que hay un árbol Está allá atrás de ti ¿Que está acorchando? Vámonos Héctor No, ya no hay Vámonos Héctor Corre, corre Corre Tres avos Tres avos Tres avos Tres avos Tres avos Estresados. Estresados, chavos, vamos. Estresados, mamá. 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Sobre una bandera! ¡Cuidado! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!